Otro cheque en un nuevo vídeo de EAFC24 Y entrando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de Luis Figo Icono del evento de Grandes del Deporte, acá vais a ir en SBC Así que bueno, vamos a ver el precio que tendría, que nos piden, si merece la pena, las estadísticas, etc, etc Sobre todo el objetivo de este vídeo es ver si renta hacerse a Figo o es mejor no tocar el SBC Así que bueno, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada Estarás atento a todos los SBCs que salgan, si son rentables o no Así que yo que tú me suscribiría y si no te suscribes, pues no estarás atento a nada Y aparte no te va a tocar nada en sobres, así que suscríbete para estar atento a todo Y para que te toque Ronaldo Nazario en tu próximo sobre Así que bueno, dicho esto, vamos ya con el SBC de Luis Figo También deciros, si queréis camisetas de fútbol, de la Eurocopa, Copa América, de la nueva temporada Camisetas retro o lo que sea Por aquí tenéis, por ejemplo, la camiseta que yo tengo puesta de Portugal, de Cristiano En el primer link de la descripción tenéis FUTBOLUFO Con el código BY, tenéis un 8% de descuento La mejor web para comprar camisetas de fútbol Así que bueno, dicho esto, vamos ya con el nuevo icono Se encuentra en la sección de iconos Y bueno, pues por aquí tenemos que buscar esta nueva carta de... De... no me sale el nombre ahora De... Figo, vale, joder, me ha costado, eh Luis Figo Avanzo para ganar el icono de Grandes del Deporte De Luis Figo, cedido durante 5... Bueno, cedido es cuando hagáis el SBC cedido No tiene nada que ver, vale Así que bueno Icono Luis Figo Grandes del Deporte Tenemos dos semanas para hacerlo Icono de Grandes del Deporte Luis Figo, intransferible Y bueno, por aquí tenemos Luis Felipe Madeira Caeiro Figo, alias Luis Figo Nació en el 72 Obviamente retirado De ahí que tengo una carta de icono Si siguiera jugando, pues no podría tener carta de icono 1,80m de altura Alto de ataque normal en defensa Tiene 5 de skills y 4 en pierna mala Es diestro Y tipo aceleración explosiva controlada En cuanto a playstyle Pues tiene 11, que son bastante, la verdad Y en rematador tiene con calidad Para hacer los tiros con calidad, vale Con el R1 al escuadra Los tiros chetados Luego tenemos zapatazo Que es para hacer los tiros potentes Tenemos balón parado Que es para las faltas Para, bueno, para sacarlas con más rapidez Mayor precisión Y también para que la línea de la trayectoria Se vea más larga Luego en pases Tenemos pase incisivo Que es para los triangulazos Los pases al hueco Y tenemos pases con rosca, vale Que es básicamente para los centros Desde la banda Para, bueno, para poner balones adelantados Al delantero, vale ¿Qué más tenemos? Bueno, pues en control de balón Tenemos clase Que, bueno, como sabéis Sirve para bastante poco Para hacer algunos gestos así más Yo que sé, de skills y cosas así Pero no sirve mucho Y tenemos tribela Para hacer pases y tiros con el exterior En cuanto a playstyle plus En control de balón tiene tres El primero sería regate hábil Que es la carrera chetada con el R1 Luego tenemos también regate veloz Que es para los sprints Básicamente para salir a la contra Y trilero Igual que os he dicho con clase Un playstyle la verdad Bastante inútil Que básicamente es para hacer skills Así más brasileñas, vale Y en cuanto a pase Tenemos pase de empeine Como playstyle plus Que es para hacer los pases potentes Los pases filtrados entre líneas El R1X, vale Perfil de icono Bueno, pues Luis Figo Puede subir de media Depende de lo que haga Portugal En la Eurocopa Hoy mismo juega Portugal, vale Los octavos de final de la Eurocopa Así que, bueno Si Portugal marca dos goles Durante, bueno Lo que queda de Eurocopa Subirá un punto de media Figo Y se pondrá con 96 de media Y si Portugal marca cuatro goles En lo que queda de Eurocopa Además a Luis Figo Le darán un playstyle plus extra Tendría cinco playstyle plus O le pondrán una estadística en 99, vale Ritmo, tiro, pase, regata, defensa o físico Una de ellas en 99, vale Bueno, en cuanto a su carrera Jugó seis años en el Sporting 169 partidos, 20 goles Cinco años en el Barça 249 partidos, 45 goles Cinco años en el Madrid 239 partidos, 57 goles Y cuatro años en el Inter de Milan 138 partidos, 11 goles 14 años con la selección absoluta de Portugal 127 partidos, 32 goles Y bueno, pues por aquí tenemos Que este Figo sale de extremo derecho Aunque también se puede poner de medio derecho O de MCO Eso ya como vosotros queráis, vale Y obviamente tiene química de icono En cuanto a las estadísticas 95 en ritmo Con 97 aceleración 94 en velocidad 91 en tiro Con 95 posicionamiento 93 en launch 92 en finishing 89 en penales 92 en pase Con 96 en centros 94 pase corto 96 en regate Con 94 agilidad 93 anticipación 97 control de balón 98 regate 93 con postura 80 en defensa Con 90 en cabezazo Y 87 en físico Con 96 resistencia ¿Vale? Carta muy interesante De Figo Que bueno, si Portugal marca dos goles Aparte, subirá un punto de media Y tendrá 96 de media Con 96 en ritmo 92 en tiro 93 en pase 97 en regate 81 en defensa Y 88 en físico Así que bueno Puede ser una carta Muy interesante de Figo Pero primero Tenemos que ver Lo que nos piden por él Porque obviamente Si nos piden una locura Por este Figo Pues no va a tener mucho sentido Hacérselo Así que antes de Dictaminar Si es un SBC rentable o no Primero tenemos que ver Lo que nos piden por su SBC ¿Vale? Así que bueno Como estáis viendo Bueno, no lo hemos mirado Porque lo he saltado sin querer Pero ya os lo digo yo Que nos piden 12 plantillas ¿Vale? Que realmente 12 plantillas Son bastantes No es por ejemplo Lo que nos pedían ayer Por Cafú Que si no me equivoco Eran 19 plantillas Pero oye 12 plantillas La verdad que son bastante plantillas Por Figo Así que bueno ¿Qué son estas 12 plantillas? Porque bueno Si son plantillas baratas No está tan mal Pero bueno Tenemos la primera plantilla Una plantilla completa De joderes de bronce Como siempre La segunda Una plantilla completa De jugadores de plata También como siempre La tercera Para conseguir a este Luis Figo Cedido Que obviamente Como siempre Os recomiendo Que primero hagáis El SBC de Figo Cedido Para probar la carta cedida Y si ya os gusta Os hacéis el SBC completo Vaya a ser Que os hagáis completo El SBC Y luego no os guste Así que bueno Primero hacerá cedido Durante 5 partidos Si lo probáis Que simplemente pide Valoración 83 Luego tenemos La primera plantilla Ya interesante El Rey León Nos piden un jugador del Barça Y valoración 87 Y nos darían un sobre De futbolistas Electro Premium Luego tendríamos Los Galácticos Que nos piden un jugador del Madrid Y valoración 88 Y nos darían un sobre Oro Jumbo Premium Luego tenemos Calidad de la Liga Que nos piden un sobre Oro Jumbo Premium Y bueno Bueno nos dan Un sobre Oro Jumbo Premium Perdón Y nos piden un jugador De la Liga Italiana De la Serie A Y valoración 88 Tenemos Leyenda de la Liga Que nos piden un jugador De la Liga Española Y valoración 88 Y nos dan un sobre Oro Jumbo Premium Tenemos una plantilla De valoración 89 Una plantilla De valoración 89 Una de valoración 90 Otra de valoración 90 Y por último una de valoración 91 con la que nos dan un mega sobre La plantilla más cara, como digo, valoración 91 Así que bueno, vamos a ver la solución más barata a la plantilla más cara La de valoración 91, alineación 4-2-3-1 Que nos da igual porque no necesitamos química para hacer estos SBCs Así que bueno, por aquí tenemos la solución más barata a la plantilla Con Campos, Overdorf, Irene Paredes, Renard, Suazo de Make Your Mark de la Copa América Dani Parejo, Ozka, Make Your Mark de la Orocopa, Reiten, Kovel, Odegaard y Mikautatste De Make Your Mark de Georgia, ¿vale? Así que bueno, esta sería la plantilla más cara de todo el SBC de Figo La de valoración 91, que bueno, pues costaría unas 180.000 monedas Más o menos, ¿vale? Que hombre, regalado no está, ni mucho menos Pero si tenéis medidas por el club, pues es factible, la verdad Vamos ahora con la plantilla de valoración 90 Como sabéis nos piden dos plantillas de valoración 90 Pero bueno, os voy a enseñar la solución más barata a una de ellas Porque bueno, va a ser la misma solución para las dos plantillas ¿Vale? Así que bueno, por aquí la tenemos Y vamos a ver la solución más barata a la plantilla por aquí Tenemos a Campos, Héroe de Grandes del Deporte Trent Alexander Arnos, Sauerbrum, Broja de Make Your Mark de la Orocopa Show, Toni Kroos, Parejo, Castillo de Make Your Mark de la Copa América Francesco, Héroe de Grandes del Deporte Lautaro Martínez y Dybala, ¿vale? Unas 140.000 monedas más o menos En las plantillas de 90 de valoración Y bueno, ya os he enseñado las plantillas más caras como hacerlas Y gente, yo con Figo sinceramente no lo haría, ¿vale? Nunca suele ser, a ver, no es una carta mala ni mucho menos Pero son muchas plantillas, gastar muchas medias Para una carta de King Game está bien Pero tampoco es una locura Y es muchas medias gastadas Cuando van a salir SBCs muy tochos Hay muchos SBCs para abrir sobres y tal Así que yo realmente no recomiendo a Figo Así que gente, ponedme en los comentarios que opináis vosotros Dejad vuestros subres y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós